Música Perfecto, ahora si, perfecto Todo comienza con una chispa Y esa chispa empieza a arder El calor lo envuelve todo Con su suave calidez Y esa calidez tembriada Y te hace renacer Cierras los ojos y al abrir los Lo ves, imagina una vida Sin que importe el que dirán Vení siempre, solamente Tu instinto y libertad Poco a poco, levitarás sin la verdad Viajando por el mundo, cual es tu lugar Juntos iremos donde quieras llegar Ahora es el momento, no lo pienses jamás Tienes que vivirlo, tienes que volar Siguiendo el camino, sin que extrañar Nuestra vida es una y nada más Dime lo que sientes, hazme la fe Quiero que te quedes, quiero tu verdad Y me notizan tus pupilas Te atraviesan mis retinas Tus palabras se deslizan Por tus labios de cristal Tan frágiles, tan secos Hoy sedientos por conquistar Mi alma, lágrima más alta de la montaña Imagina, un susurro, gritando Bien, un día que se me tomó A que dentro de tu ser Un desierto, me haré un ángel Que me esperas de ver Lo fundo por el mundo, cual es tu lugar Juntos iremos donde quieras llegar Ahora es el momento, no lo pienses jamás Tienes que vivirlo, tienes que volar Siguiendo el camino, sin que extrañar Nuestra vida es una y nada más Dime lo que sientes, hazme la fe Pero que te quedes, quiero tu verdad Tu alma, por el mundo, cual es tu lugar Juntos iremos donde quieras llegar Ahora es el momento, no lo pienses más Tienes que vivirlo, tienes que morar Siguiendo el camino, sin que extrañar Nuestra vida es una y nada más Dime lo que sientes, hazme una señal Quiero que te quedes, quiero tu verdad Quiero que te quedes, quiero tu verdad Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!